La Tarara La Tarara Mare que la valle yo Eixaport, tapirri, eixaport Tapirri, eixaport Tapirri tamé polizo La Tarara Si, la Tarara No, la Tarara Mare que la valle yo Esos tres días de pascua Son tres días de jugar Txixi txiques que no jueguen Verden a doldor echar Ai, txumbarades, txiques guapes Ai, txumbarades, polizo Txixi txiques que no jueguen Que se batzen a traco Ai, txumbarades, txiques guapes Ai, txumbarades, polizo Txixi txiques que no jueguen Que se batzen a traco Perdería de pascua Que se batzen a traco Floraba perjeca Si, duro, no, ni se empinaba La Tarara Si, la Tarara No, la Tarara Mare que la valle yo ¡Ya, ya, ya! No, la Tarara Gracias por ver el video